Con temor y desconfiar Vivimos todos con tantos conflictos No vale ni la religión Nos traicionan los amigos El mundo está en rebelión Poco a poco la piranía va pudriendo la humanidad ¿A dónde llegaremos con tanta maldad? ¿Cuál será el destino de esta humanidad? Le traigo un mensaje a la humanidad El mensaje que traigo es mensaje de amor Escuchen las nuevas del ser creador Le traigo un mensaje a la humanidad ¿Hasta dónde llegaremos? No se puede precisar En otra vida nos veremos y sabremos la verdad Le traigo un mensaje a la humanidad Con tantos conflictos, tanta rebelión Lo bello del mundo muere sin razón Le traigo un mensaje a la humanidad Maldita ignorancia déjame ya La vida es muy corta y la quiero gozar Le traigo un mensaje a la humanidad Le traigo un mensaje a la humanidad Gracias por ver el video. Le traigo un mensaje a la humanidad. Ay, dime a mi hermano, dime cuál será el destino humano, qué cosas traerá. Le traigo un mensaje a la humanidad. Todos, todos no traicionan, no se puede confiar, se encuentra aturdida esta humanidad. Le traigo un mensaje a la humanidad. Como el horizonte allá en Arca Mar, así de lejana está la felicidad. Le traigo un mensaje a la humanidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!